El licenciado Juan Antonio García Espejel El licenciado Juan Antonio García Espejel Para nuestro presidente de feria, el señor Osvaldo Sánchez Y la embajadora de la belleza de Calculalpan, nuestra reina Elida Que se escuche el aplauso para las autoridades y para nuestros artistas Que el día de hoy se van a presentar con nosotros ¿Qué ustedes quieren? ¿A quién queremos dar? ¡Aquí! ¡Bien, señoras y señores! Juan Francisco, vamos a dejar a esta gente hermosa En esta tarde ¿Con quién? ¡Vaya, Kloch! ¿Pues qué te parece si lo presentamos, Juan Francisco? ¡Claro que sí! Señor, a ver, pero como que lo escuchamos muy flojo ese grito A ver Cuando yo diga, los vamos a presentar Ustedes dan el grito, ¿sale? Vamos a presentar en esta tarde ¡Directamente desde Panamá! ¡Nada más y nada menos que ¡A Niga! ¡El aplauso! Me comentan que ese grito no les gustó Vamos otra vez Dice Niga que si no le gritan más fuerte ya se va No quieren gritarle a toda la gente que se encuentra allá en las gradas En serio, los veo muy apagados ¡Necesitamos el grito de las mujeres guapas de Nanacamilpa! ¡Ni, ni, 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 ni ¡Yeah, yeah! ¡Súba, Romantic Nation! ¡Vamos, listo! Yo, Chet, Chet Como también Señoras y señores Esta noche Esta tarde tenemos un show Para todos ustedes Directamente desde la República De Panamá Con excepción de Chaffer Vamos a presentarle a todos Los protagonistas de este show Más de que inicie, ok Vamos a iniciar Con el raza del show El señor Dirigido A llevarle todo el flow del bajo El señor Terco De Escocia Super Terco En la guitarra rítmica Uno de los latin lover El señor Jory Sube Sube, sube Sube, sube Carlos Schoeman Carlos Schoeman en la guitarra Al señor Al señor Puente en el piano Sube, sube Sube, sube Sube, sube Señoras y señores En la percusión En la percusión Primer bailarín Primer bailarín Y segundo bailarín Tenemos a La sexy Johanna Y para Las nenas Tenemos a Vista Vista Donde De la percusión De la percusión De la percusión Se acabó ¿Viste? Bueno, camisa Vamos, vamos Míralo de acá Si nadie como tú para amar Teniendo este amor que me va a dar Amor, dime cómo hacer para amar Oye, oye, sí Que Dios se olvidó de mí Yo sigo besando, yo sigo suplicando Pero todo ese amor ¿Cómo dice? Amor, dime cómo hacer para amar Amor, dime cómo hacer para amar Si parece que Dios se olvidó de mí Yo sigo besando, yo sigo suplicando Pero todo ese amor Baby Yo sé que te amo y esa es la verdad No me puedo mentir, mucho menos a ti Yo no sé lo que siento Todo el tiempo pienso, yo sigo suplicando Todo el tiempo pienso, yo sigo suplicando Y ese amor Míralo de acá Solo sé que te amo Amor, dime cómo hacer para amar Y si parece que Dios se olvidó de mí Yo sigo rezando, sigo suplicando, pero todo ese amor, mi amor en ti, mi amor en ti, mi amor en ti. Y mi alma es toda el fe y me cree que tú estás aquí, te espero aquí, para cuando quieras vivir tú y yo. Tú también, tú también, tú también, tú también, tú también, oye, amor, dime cómo es ser, no, oye el pueblo, si parece que Dios te olvidó. Yo sigo rezando, sigo suplicando, pero todo ese amor, mi amor en ti, mi amor en ti, mi amor en ti, mi amor en ti. No, 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 no Yo, baby, te quiero mejor, desde que te conocí, yo vivo de feliz Yo, baby, te quiero mejor, desde que te conocí, yo vivo de feliz Ay, como quisiera en ese instante abrazarte, mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarlas, es que tú me enamoraste de él Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción Tú me haces, me lo río, me lo río, todo lo que llamo, es bueno, corre, todo así ¿Cómo dices? Yo, baby, te quiero mejor, desde que te amo Yo, baby, te quiero mejor, desde que te conocí, yo vivo de feliz Oye, yes, good Tú, que me haces soñar, que las estrellas llevan Con solo pensarte, baby Tú, que me haces soñar, eres mi aire vital Sin ti lo respiro, baby Tú no te imaginas que Y no te imaginas que Yo, baby, te quiero mejor, desde que te conocí, yo vivo de feliz Y es que me quiero mejor, desde que te conocí, yo vivo de feliz Yo, baby, te quiero mejor, desde que te conocí, yo vivo de feliz Ay, nana, no sabes cuánto te quiero 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 Bueno, ahora sí terminamos el show Gracias, mi gente